No toques la calle que está lleno de caca. ¿Qué pasa? ¡Gustaro! Está con contracciones muy seguidas. Va a tener a la chuposa acá. ¡Ven a la chuposa acá! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir acá! ¿Y papá? Necesito que papá, por favor, búsquenlo a Juan. Yo te digo una cosa. ¿Juan está conmigo, hija? No, ¿con Aurora? Tampoco. Está con la vecina nueva. ¡Juan! Ahí está. Ahí está. Me ha sacado a la misma. No sé qué hacer. No, 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 no. Bueno, que suba, que suba. Yo la llevo en la moto. En la moto. ¿Te gustaron? ¿Pero cómo la vas a subir en la moto? Es absurdo. Con los pocos que hay. Bueno, es preferible. Lo va a tener acá en la vereda. Vamos. ¿Te animás? No dramatices. Aurora, no es para tanto. Vas a tener mechitos, gemelos. ¡Abrá! ¡Ay, pará, polaca! ¡Ay, pasito! ¡De pasito! Pero le va viniendo bien así el hombre. ¡De pasito! En esto, no, mi cartera no. Para. Ahí va. Ahí va. Dame. Dame la cartera, que siempre quise llevar. Espera, con el perrito para ahí. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Por favor, no para allá. ¡Respirá! ¡Respirá! Por favor. ¡Ay, Dios! ¿Qué cosa? Gracias, ma, ¿tomamos feca? ¿Qué feca? Algo fresco, mejor. No, mamá, vamos al hospital con Aurora. Me estás cargando. Ah, pero es que no vienen taxis. ¡Ahí viene uno, taxi! ¡Pero que tenga aire! ¡Que tenga aire! ¿Van a llamar los chicos? Yo, si fuera por mí, si son baroncitos, les pongo. Lautarito y Orlandito. Disminutivo. Me parece linda. Son nenas, rosita y violeta. ¿Y alguna novela? ¿Qué saca vos, querida? Ay, Rosa, ¿por qué me hablas así? Vine a ayudarme, pero es que me llaman la atención. Realmente no da la situación para este nivel de encono. Me parece a mí. Tu hija está pariendo lo que van a ser hermanos de mis hijos. No es una situación que a mí me chupe un pepino. Además, te quiero aclarar una cosa. Te voy a poner un poco los puntos a vos, Rosa. Sí. Aurora está ahí, sana y salva, gracias a mí. ¿Por qué gracias a vos? ¿Qué hiciste? Porque se descompuso en el palier. Y yo, que sé, no solo de primeros auxilios, sino de situación de este tema, la agarré, la cargué, la metí en el ascensor y la traje yo sola emocionalmente. ¿Eso por qué pasa? Porque tu ex marido, querido, para estas situaciones, nunca está. Está cantando la factura de Juan Gustavo. No se metan con mi papá ahora. Claro, es tu jefe. Bueno, pero ¿qué querés que te diga? Bueno, Rosa, realmente... Nunca, nunca está con nosotros. Rosa, por favor, se vienen los gemes. Rosa, dale. Dale, dale, con Tuti. Mira, Rosa, tu hija se hace la especial, la supermujer, pero es un soldado raso, ¿eh? Como la verdulera de la esquina, te digo. Ella siempre con eso sube. Mirá, está muerta de miedo, ¿viste? Ay, pero qué mala que sos. Es un comentario de una persona mala. No, ¿viste? Porque la dos de tu hija como si fuera, viste, la Virgen María. Pará. Sí, es la Virgen María. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo que tuviste cinco hijos y te mandás la parte? Es el primero que tiene, querida. Bueno, siempre hay una primera vez. Tranquila, Rosa. Bueno, ¿dónde está Juan? Bueno, Juan, está llegando. Tuvo un percance, pero ya va a llegar. Quedate tranquilo. ¿Quieres una emergencia? Ay, ¿puedo? ¿Permiso? Ay, Guillermo. Ay, por favor, no puedo más. Don Nato, por favor, que lo queremos. ¿Qué le pasó? Hoy le mato, me mato. Señora, no lo ponga peor. Me bajó la presión. Disculpenme, ¿dónde está Aurora? Quiero ir con Aurora. ¿Dónde está Aurora? Se calma, se calma. No, no, no. Mi paciente está en la tarde. Mi vida es mini. Aurora está pariendo, hombre. Miren lo que se pierde. Orlando, déme palabra. Sáqueme de casa. Sáqueme de casa. Sáqueme con su hija. Quiero con su hija. ¿Qué amor? Sí, lo va a hacer. No te mueras. No, no se va a morir. Pero lo tengo que llevar a la guardia. Que se vaya a esa... No digas así. ¿Qué me bajó? No te mueras. ¿Qué pasó? ¿Qué temperatura está haciendo? ¿28 grados? Se corta, papá, dale. Aurora, quiero ir con Aurora. Pero va a ir con Aurora. Mis hijos, mis hijos. Están por hacer mis hijos. Tientalo, tientalo. No te pasa nada. Quédese tranquilo. No lo venga acá. No, 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 no. Tranquilo. Ya se queda acá. No, no, no. Llévame con Aurora, por favor, por favor. No te mueras. No, no, no. No te mueras. ¿Dónde va? Papá.